Quería explicarles un poquito, muy por encimita, así nomás. Dicen que la música no hay que explicarla y es verdad. Y lo que pretendo, con estas dos obras que van a poder apreciar hoy, es retomar aquello para lo cual están los sonidos organizados. La música está para ser escuchada. Y más allá de que es vistoso y atractivo en muchas ocasiones estar en un gran estadio y ver mucho ruido, mucho movimiento de colores, y estar apretadísimo y moverte al ritmo, ya no de la música, sino de los compañeros que se están moviendo, más allá de eso, que evidentemente a un gran sector de la población etaria, sobre todo, le gusta y les hace bien y nos ha gustado. Volver, digo, a usar a partir de la audición poder soñar, poder volar. Es lo que pretendo. La obra que vamos a ver primero, vamos a escuchar primero, es precisamente Rosario desde el Paraná. Algunos deben tener este programita. Y dice Tríptico Criollo para Quinteto de Vientos. Esto yo lo escribí para este maravilloso quinteto de vientos y maderas, como son la Sociedad de los Cinco Vientos. Son nuestros, son rosarinos, pertenecen, individualmente ellos se integran en la orquesta sinfónica, además, con una larga trayectoria. Yo quería escribirles una obra y se las propuse y, por suerte, me aceptaron y para mí fue un honor. Ahora, ahí ven que tiene tres movimientos y que aparece aire de chamarrita andante, aire de chamarrita nuevamente en el primer movimiento. Es decir, estos diferentes géneros rítmicos van a ir apareciendo dentro del mismo movimiento. Va a ser ostensible cuando cambiemos de movimiento. La obra va a terminar cuando termine el tercer movimiento, como se imaginarán. El segundo tiene un aire de chamamé. Que también le aparecen algunas mezclas. Y el tercero, aire de polca guaranítica, tango, aire de chamamé. Y nuevamente, con el comienzo, el aire de polca guaranítica. Ahí vamos a cortar la primera parte, muy rapidito. Nos ubicamos enseguida para la segunda obra, que luego les charlaré. Y quiero que sepan que yo nací en Rosario, cosa bastante confusa, que ha hecho más de un periodista, compañero, desde hace años, que ha hecho exactamente lo contrario y ahí quedó. Como que yo hubiera nacido en Leones y me crié en Rosario. Y fue exactamente lo contrario. Mamá venía, que amaba su ciudad natal también, y papá, a parirnos a todos los hermanos, nosotros somos cuatro. Se cansó con Betina nada más. Betina ya no quiso venir. Y nos paría acá. Al cabo de un rato, unos días, volvíamos a Leones, provincia de Córdoba, donde se hace la fiesta nacional del trigo. Y donde en otras épocas era maravilloso ver cómo rodeaba al pueblo ese color dorado de trigo. Y donde en otras épocas era maravilloso ver cómo rodeaba al pueblo ese color dorado de trigo. Y donde en otras épocas era maravilloso ver cómo rodeaba al pueblo ese color dorado de trigo. Y donde en otras épocas era maravilloso ver cómo rodeaba al pueblo ese color dorado de trigo. Y donde en otras épocas era maravilloso ver cómo rodeaba al pueblo ese color dorado de trigo. Y donde en otras épocas era maravilloso ver cómo rodeaba al pueblo ese color dorado de trigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.